¿Cómo lo vas a poner? No, se le va a matar este. ¿Pero se le va a matar para arriba? ¿Cómo para arriba? O sea, se le va a matar el de aquí. No, es que todavía no se lo hagas. Todavía no se lo hagas. Vamos a continuar. ¿Pero se le va a matar? No se le va a matar. ¿Puedo ver el rayo? ¿Puedo ver el rayo? ¿Se tiene? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!